Hola Marco, hola a todos que nos están siguiendo. Voy a apagar un poquito esta luz. Seguida la voy a encender de vuelta para ver mejor los apuntes. Bueno, sí, soy Sergio Buenanueva. Soy obispo de la diócesis de San Francisco, que está ubicada en el centro de la Argentina. La provincia se llama Córdoba, que es la provincia que está bien en el centro del país. Y estamos nosotros como diócesis dentro de la provincia al este, noreste de la provincia de Córdoba. Es la zona del extremo norte de La Pampa. Así que son agrícola, ganadera, industrial. Desde el mes próximo cumpliré siete años de ser obispo aquí. Soy originario de la diócesis de Mendoza. Que está recostada sobre la cordillera de los Andes. Vecinos a Chile, como todas las provincias argentinas cordilleranas. Más cerquita de Santiago que de Buenos Aires, por ejemplo. Con muchos vínculos con la iglesia hermana de Chile. Esto lo digo porque enseguida parte de lo que he preparado tiene que ver con mi biografía personal. Y ese dato de cercanía de Mendoza con Chile es importante en este tema que Marco me propuso y que yo acepté porque es muy importante. Lo siento, muy importante. Y como pastor que preside una iglesia diosesana, el discernimiento aplicado al camino evangelizador de una iglesia es su forma de caminar. Lo adelanto ya, pero después volveré sobre este tema. El tema es el discernimiento eclesial. El sujeto que disierne, que yo tengo en la mente cuando hablo de esto, pienso de esto, se los propongo ahora a ustedes, es la iglesia diosesana. Así lo he aprendido. Ya les quiero contar mi experiencia al respecto. Un aprendizaje y así trato de vivirlo aquí. Y sobre todo, como el discernimiento siempre, hacerse cargo del hoy, de lo que vivimos aquí ahora. Este hoy tan particular que vivimos todos, que vive la humanidad a raíz de la pandemia y la emergencia sanitaria. Aquí en Argentina, por ejemplo, al parecer estamos entrando en el pico de los contagios. En el interior sur, invierno, se han acelerado muchísimo. Como, decían, prácticamente cada dos días se duplican los contagios. Sobre todo en las grandes zonas urbanas, como puede ser, por supuesto, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Mi diócesis es una diócesis rural, pero está entre tres grandes ciudades. Córdoba al oeste y al este, Rosario, que son las dos ciudades que le siguen a Buenos Aires, y Santa Fe. La situación sanitaria es muy complicada. Pero ustedes saben, porque lo estamos viviendo así, que esta emergencia nos ha dado vuelta toda la vida. También la vida pastoral, también la vida eclesial, también la vida de fe. En el sentido que todos nos estamos preguntando por dónde está Dios en todo esto. El discernimiento eclesial, el discernimiento en general, y el discernimiento eclesial y pastoral tiene que ver con esto. Mi propuesta, entonces, es, después de esta introducción, voy a hacer una referencia a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios. Después quiero relatarles mi experiencia personal, cómo en mi biografía espiritual y pastoral, cómo se ha ido formando mi personalidad, digamos así, de pastor, cómo ha ido madurando, dando pasos, el aprendizaje del discernimiento eclesial y pastoral. Y finalmente quiero hacer algunas referencias más sistemáticas, pero abiertas. Entre otras cosas porque, a pesar de la cuarentena y todo, la vida pastoral no me ha permitido, y eso es lo que tengo como una deuda, pero se los digo desde ya, formular algo más escrito y sistemático. Bueno, quiero comenzar leyendo un texto del Evangelio, lo vamos a reconocer, porque hace muy poquito lo hemos escuchado en la liturgia. Es el capítulo 13 de Mateo, la parábola de la señora que pone un poco de levadura en las tres medidas de harina, como dice el Evangelio. Después Jesús les dijo esta parábola, en el capítulo 13, versículo 33 y siguiente. Después Jesús les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Bueno, el texto lo reconocemos porque lo hemos escuchado el domingo pasado, hace tres domingos, en tres domingos hemos leído completo, normalmente al menos los dos primeros domingos se suele leer la versión más breve, acá en Argentina como hemos recuperado las misas con asistencia de público, pero tienen que ser breves, así que se acortaba el Evangelio, pero al menos yo le daba la indicación en la humildía de que dedicáramos tiempo a rumiar, a saborear el discurso de Jesús en parábolas, porque es tal vez, en una opinión muy personal, el discurso más bello del Señor. Y recordemos cómo llega Jesús a contar las parábolas. Jesús no comienza predicando el reino echando mano de las parábolas, llega a partir de una situación vital, muy concreta, a contar las parábolas. Esa situación es que, sí, él ha comenzado, como lo sabemos, junto al lado de Galilea, llamando a los discípulos, predicando a la inminencia del reino, recorriendo los pueblos, las ciudades, curando a los enfermos, expulsando a los demonios, entremezclándose con los que sufren. Nosotros sabemos lo que eso significa para el Evangelio. Ese es el lugar donde el sufrimiento humano, o los sufrientes, es el lugar donde encontramos a Dios. Pero ya, desde el inicio, Jesús ha comenzado a experimentar la hostilidad hacia su persona y hacia su mensaje. Una hostilidad que ya no lo va a dejar, sino que se va a hacer, como lo sabemos muy bien, cada vez más intensa. La hostilidad y también la incertidumbre o la falta de decisión frente a su persona, frente a su mensaje. No es exactamente esto, pero creo que es un buen ejemplo. Recuerdan que en el capítulo 11, Juan, desde la cárcel, Juan, que cruzó, le manda a decir ¿Sos vos realmente el que tenía que venir? ¿O tenemos que seguir esperando? La pregunta por la esperanza, la pregunta por la esperanza, no es cualquier pregunta. El discernimiento tiene que ver con la capacidad de espera, con el caminar la esperanza, con el modo, en este caso del tema que me toca desarrollar o que estoy compartiendo con ustedes, el modo como una iglesia diocesana, como una comunidad eclesial, sea una parroquia, sea una comunidad religiosa, un colegio, un grupo, como una comunidad eclesial camina la esperanza. Jesús comienza a constatar la resistencia, la hostilidad y la indecisión de muchos o la incomprensión incluso de los únicos. Es ahí cuando madura el discurso en parábola. Echa hermano de esos relatos tan sabrosos, deliciosos, cotidianos, que partiendo de algo muy concreto, muy concreto, la señora, cuántas veces lo habrá visto Jesús en su casa, en otras casas, como lo vemos nosotros. Una señora poniendo levadura, un poco de levadura en tres medidas de harina, dice el relato, una cantidad enorme, para dar de comer a un batallón. Y, bueno, la levadura hace su obra. Pero Jesús comienza diciendo siempre el reino de los ciegos se parece a... Porque con estos ejemplos Jesús está tratando de que los corazones, esos corazones hostiles, indiferentes, resistentes, ciegos, comprendan lo que él ha comprendido. Que Dios, aquel a quien Jesús llama mi Abba, mi papá querido, está realmente obrando en el mundo. y la referencia aquí son las otras dos parábolas que también escuchábamos el domingo pasado. El tesoro y la perla. Para mí, esas dos parábolas que son solo de Mateo, son, sobre todo las del tesoro, son especialmente deliciosas. No, no solo eso, son especialmente decidoras, porque creo que en ellas, acuérdense que a diferencia de las primeras parábolas que Jesús las dice a la multitud, la del tesoro y la perla, como la explicación de la parábola del río y la cizaña, y la parábola final, la de la red que saca del mar toda clase de peces, Jesús la hace en el clima de intimidad de los decimos. Yo creo que allí Jesús está abriendo su corazón y contándole a los discípulos lo que él ha vivido, lo que él ha experimentado. Él ha comprendido, tal vez viendo a una mujer echar levadura en la masa o a un agricultor plantar una semilla, pues contará las parábolas también del que siembra en el campo y se va a dormir y la semilla la siembra crece porque así es el reino de Dios. No depende de nuestro ingenio ni de nuestra energía ni de nuestra creatividad. Es Dios que desde lo profundo obra en el mundo y un padre que está está obrando. Él ha comprendido que en esto sí es la nota distintiva, lo sabemos del anuncio del reino que hace Juan Bautista. Juan Bautista anuncia el reino como un fuego que viene a quemar y que viene a la hacha está puesta en la raíz del árbol y el que no da fruto Dios se lo va a echar. En cambio Jesús tiene otro talante y esto es un poquito lo que desconcierta. Él comprende que lo que Dios está obrando en el mundo tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con esto que llamamos la misericordia, la compasión, el curar heridas, el sanar desde dentro, el hacer crecer desde dentro, el humanizar este mundo tan terriblemente inhumano y es lo que hace Jesús, es lo que ha venido haciendo y es lo que ahora intenta explicar con las parábolas. ¿Por qué hago esta referencia a la escritura? Porque el discernimiento, sea el discernimiento en sentido personal, espiritual, como el discernimiento eclesial y pastoral en definitiva es contemplar lo que Dios está obrando en el mundo. En Argentina hay un dicho que dice cuando uno escucha a alguien correlo para el lado que dispara, lo suelo usar también para hablar de la obra de Dios, contemplar, discernir por dónde está Dios obrando en la historia en este momento, en este momento preciso de pandemia, de desconcierto, de incertidumbre, de incertidumbre, alcanzamos, vamos a leer un texto de Francisco que dice que incertidumbre es casi un inseparable compañero de camino del cristiano. ¿Por dónde está Dios obrando? ¿Dónde está actuando? ¿De qué manera? ¿Cómo está humanizando el mundo? Para nosotros conectar con esa obra y sumarnos a esa tarea, a esa obra de Dios que es su reinado. Yo creo como obispo, como pastor, lo que he aprendido ahora comienzo en la experiencia personal, tiene que ver con eso. Más que decirle a los demás lo que tienen que hacer, creo que la figura del obispo tiene que ser una figura fuertemente espiritual. El obispo como como todos los cristianos, pero por el carisma propio de la episcopé que hemos recibido en la oración, velar, velar el rebaño que te ha sido confiado y que Cristo adquirió con su sangre, le dice Pablo a los presbíteros de Éfeso en Mileto, la carta magna del episcopado. La misión del obispo es básicamente neumatológica, el nombre del espíritu que ayuda a que la comunidad que preside está ya animada por el espíritu, perdón, la definición del diócesis que era Christus Dominus Onze, animada por el espíritu, el obispo la tiene que reunir por la palabra de la calentía, pero es el espíritu el que lleva adelante a la iglesia particular, la iglesia in loco, en un lugar determinado, geográfico, cultural, con un contexto incluso social, político, espiritual, la la el obispo, la autoridad del obispo es esa, o sea, ha abierto los ojos y ayudar a que todos nos abramos al espíritu para reconocer por dónde el espíritu está haciendo crecer el reino en en este lugar concreto, ¿no? Creo que con el paso del tiempo y la y la secularización de la sociedad, la secularización lo toma en un sentido positivo, es decir, esa distinción de las esferas eclesiásticas, políticas, la pérdida incluso de un prestigio social de la iglesia, de que la iglesia sea concebida como un poder junto a otros poderes y así la figura del obispo, creo que le da una gran libertad a la iglesia para vivir a fondo su misión como comunidad reunida y animada y el discernimiento tiene que ver con eso, una iglesia diosesana que se tome en serio su identidad profunda, su misión es una iglesia que continuamente está delante del Espíritu con la actitud de María que repasaba en su corazón la obra de Dios por donde iba Dios para sumarse a ella, para entregarse a ella. Tal vez aquí estoy adelantando cosas que voy a decir al final, pero todos sabemos que el redescubrimiento de la iglesia particular, la diócesis, ha sido una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano Santo, tanto en Lumen Gentium I como después de, yo recién citaba de memoria Cristo la iglesia local que nace del altar, de la Eucaristía es el sujeto del anuncio, el sujeto de la fe, el sujeto de la emoción. Cuando una iglesia diosesana se toma en serio esta identidad, no puede sino asumir el discernimiento como el talante propio de cada día y organizar su vida para que este discernimiento fluya francisco cuando ha tenido que puntualizar algunas cosas sobre la sinodalidad se marcó que la semana pasada se decía muy claramente a los obispos alemanes para el camino sinodal de Alemania todo camino sinodal comienza desde abajo en las comunidades concretas por eso el discernimiento que es el otro rostro de la sinodalidad no se puede concebir una sin la otra como tampoco sin la conversión misionera la conversión pastoral en una iglesia diosesana crecen desde abajo para arriba aunque los grandes espacios de comunión y misión que tiene la dioses y sobre todo el consejo diosesano de pastoral para mí en mi experiencia es el espacio más importante que tiene la dioses la interacción de uno y otro es como va madurando el discernimiento repito como talante propio de una iglesia diosesana todo esto que yo les voy diciendo tiene que ver con la experiencia mi experiencia personal yo les decía que mi iglesia de origen es la diócesis de Mendoza y recostada sobre la cordillera yo estoy cumpliendo 30 años de ordenación preliteral fui ordenado en septiembre del 90 y la diócesis de Mendoza es una iglesia diosesana que quedó muy sacudida en la primera recepción del concilio ya desde el año final es del 65 cuando se fue el concilio todo el 66 el 67 68 fueron años dramáticos aquí en Argentina le ocurrió a varias diócesis como imagino y sé que ocurrió en otros lugares bueno en Argentina una de las diócesis más acudidas fue la iglesia diosesana de Mendoza no voy a entrar en detalles más históricas pero lo que quiero decir es esto la gran profecía del concilio encontró en buena parte del presbiterio después yo me integré cuando me ordené sacerdote Mendoza un presbiterio que se tomó en serio la reforma conciliar también con algún apasionamiento y como algunos de ellos hermanos mayores lo reconocieron después pero creo que este deseo no deseo esta esta obediencia a lo que el espíritu le estaba diciendo a la iglesia en ese momento también se vivió dramáticamente si quieren una palabra más más cristiana se vivió de una de una manera pascual pero también con cruz con sufrimiento que sacudió toda la estructura eclesial pero ya desde desde mediados de los años ochenta pasados sus remesones como que esta iglesia comienza a poner su costón de pie y comienza a retomar este camino impulsada por el obispo de entonces se comienza a formar a los primeros diáconos permanentes y comienza ya el rumrum de una iglesia que tiene que trabajar de otra manera su camino evangelizador y pastoral esto ha ocurrido en otros lados de nuestra américa latina no estoy diciendo algo absolutamente original ni mucho menos nuestra cercanía con chile también nos llevaba a tener mucho contacto y a mucho trasvase de experiencias por ejemplo ya en aquel momento la catequesis familiar se vivió viniendo desde chile a nuestra diócesis fue una opción de fondo y ya comenzó el rumrum de la pastoral planificada y esto intensificó en los años 90 yo ahí ya ya fui como les decía en el 90 fui ordenado sacerdote aquí en Argentina finales de los 90 el episcopado argentino produjo las líneas pastorales para la nueva evangelización que fue un paso muy importante después de un ensayo de pastoral común en el inmediato posconcilio que naufragó entre otros artífices de aquel de aquel de aquel impulso primero está el beato Enrique Andedeli Mártir que le tocó es el famoso documento de San Miguel para los argentinos es muy importante esa referencia pero después eso es finales de los 60 finales de los 90 recién de algún modo se retoma esta necesidad de que las iglesias que componen la iglesia en Argentina tuvieran algunas líneas comunes que la respuesta del evangelio llevaba un poco a eso y eso dio lugar a que muchas diócesis intentaran planes de pastoral con un fuerte acento al menos en lo que la experiencia tiene en la metodología un acento que en algún momento se hizo bastante pesado en el aspecto método y ahí aparecieron muchas resistencias sobre todo en el clero yo en aquellos momentos digamos tenía una mirada más bien académica porque estaba como formador de seminario y profesor y poca experiencia de campo digamos así entonces no terminaba de comprender bien de dónde venían cuando cuando en el 2008 me nombran obispo auxiliar y tengo que comenzar las visitas pastorales ahí yo identifico como un momento de un cambio porque el contacto mano a mano con los curas muchos de ellos que habían sido alumnos míos que nos habían acompañado en su camino hacia el ministerio puestos en lo vivo del ministerio en la vida parroquial concreta donde cada parroquia es un mundo donde se viven desde problemáticas sociales intensas Argentina como algunos de ustedes saben a principios de los 2000 tuvo una crisis enorme económica pero también social esto repercutió muy fuertemente en las comunidades y en los pastores en los agentes de pastoral entonces hablar de una pastoral planificada en aquel contexto era como cargar un peso sobre una realidad que ya era era en sí misma muy abrumadora al ver como obispo tener claro incluso siendo obispo auxiliar el vínculo con la pastoral cambia pasar de una actividad como es la del seminario la enseñanza de la teología a una actividad pastoral más intensa de visita de contacto de encuentro bueno eso a uno le cambia la mirada me parece que ahí empezaron a madurar algunas preguntas y claro ya al al en el 2013 me confía en esta diócesis bueno esas preguntas comenzan a hacerse más intensas por más más personal la puedo redondear así cuál es el rol y la misión del obispo cómo debe animar un camino pastoral en una iglesia que no puede hacer siempre lo mismo pasar como lo hemos aprendido con una parecida y después con Evangelii Gaudium de una mera pastoral de la conservación a una pastoral genuinamente misionera hay un concepto de Francisco que recoge buena parte de la parecida de la conversión misionera no sueño con una conversión misionera que desde aquí replanteé todo en la iglesia nos dice Francisco en Evangelii Gaudium al llegar a una diócesis como San Francisco que también tenía una experiencia de renovación y de planificación pastoral parecida pero más tranquila de la que yo venía porque me encontré con una diócesis que por alguna circunstancia particular que ya detallo encontró en este camino común un impulso genuino a su misión el dato particular es este yo asumo esta diócesis que estuvo casi dos años en sede vacante lo cual para algunos puede ser algo positivo porque el Espíritu Santo no tiene obispo puede hablar la diócesis no obispo así que el Espíritu Santo puede obrar más libremente pero es verdad que como los mismos curas lo dicen las comunidades en el plan de pastoral que había madurado con los dos anteriores encontraron un punto de comunión y un impulso para seguir adelante es una diócesis como decía rural relativamente pequeña es una diócesis de dimensiones humanas con un clero que si bien se ha formado en distintos seminarios del país tiene una identidad muy propia y con un enorme cariño a la diócesis y bueno creo que ahí se conjugaron todas las cosas y bueno son cosas que hace el Espíritu por eso la pregunta ¿cómo vive el obispo en su ministerio episcopal? ¿cómo actúa el carisma de la episcopé en una diócesis que tiene este camino que tiene este carisma? bueno y ahí es como donde aparece esto que yo les digo del discernimiento pastoral del discernimiento eclesial como el obispo que anima a una iglesia diosesana que está en un lugar concreto la iglesia particular está situada en un contexto normalmente geográfico pero con algunas características particulares que hay que conocer y que en ella se encarna la fe de todos la fe católica la fe que progresamos todos pero se encarna en coordenadas culturales precisas que tienen que ver con la historia con nuestra diócesis una diócesis que tiene dos zonas geográficas con dos experiencias religiosas bastante distintas una zona que que viene con el impulso de la primera evangelización la zona que se acerca más a la ciudad de Córdoba y la que la zona más este de la diócesis es la que recibe la gran inmigración de italianos sobre todo italianos del norte de Piamontes desde la segunda la última parte del siglo XIX es una zona donde incluso se ha hablado Piamontes hasta hace unas décadas y algunos todavía lo cultivan y eso criollo es de un lado Piamontes es del austro le da a la diócesis y a su modo de vivir la fe como la viven las comunidades una fisonomía muy particular bueno desde acá como el obispo anima el discernimiento y el camino evangelizador el anuncio del evangelio en una realidad así creo que hoy una diócesis que se planta de esta manera que asume el discernimiento con este talante como talante habitual de su modo de vivir la diosesanidad cuenta con algunas algunas gracias algunas realidades de gracia que son fruto de la gran profecía conciliar que le ha regalado a la iglesia diosesana en el obispo obviamente una serie de instancias ya mencioné el consejo de pastoral el consejo diosesano de pastoral que en cada comunidad se debe replicar la parroquia debe contar con un consejo parroquial de pastoral porque la interacción del diosesano con los parroquiales es muy importante y fíjense yo al lado del consejo diosesano de pastoral o el consejo parroquial de pastoral sumo el consejo de asuntos económicos que tiene una esencial dimensión pastoral porque los bienes que administra la iglesia y los consejos de asuntos económicos formados básicamente por laicos si bien el derecho todavía centra en el párroco o en el obispo el responsable último de la administración de los bienes eclesiásticos en el sentido todavía nuestro derecho tiene ningún pronta digamos así quincemos la palabra un poco libremente más bien clericalista sin embargo la obligatoriedad del consejo económico de pastoral no tenemos que ver primariamente con una cuestión administrativa sino a mi modo de ver y es lo que yo trato de impulsar descubrir también el talante pastoral del consejo de asuntos económicos que no es una cosa básica sino que la interacción del consejo diosesano de pastoral del consejo diosesano de asuntos económicos tiene que estar en orden a este discernimiento porque en definitiva los recursos económicos los bienes los talentos que tantas personas entregan cotidianamente a la iglesia el tiempo el talento mayor que le entregamos a la iglesia todo está al servicio de la misión del anuncio del evangelio y bueno y junto a estos consejos están el consejo presbiteral o el colegio de consultores que son espacios que la experiencia que yo tengo y es lo que trato de animar es que tengan un funcionamiento ordinario porque el discernimiento circula por todos ellos yo no he entrado tanto a describir qué es el discernimiento porque imagino que ya con las conferencias anteriores lo han visto pero digo dos cosas o una con dos perspectivas el discernimiento es un don de Dios y que se corresponde de nuestra parte con la oración el discernimiento es básicamente oración no es una metodología para tomar decisiones primariamente lo es lo es lo sabemos muy bien porque el discernimiento termina yendo a la realidad parte de la realidad concreta y vuelve a la realidad pero es básicamente oración ponernos delante de Dios ver cómo la mujer está poniendo la levadura en la masa donde está creciendo el reino de Dios ese estilo circula debe a mi modo de ver circular por todos esos espacios por otro lado creo que esto es una realidad muy fuerte y voy a poner un ejemplo el sujeto que diciendo es la iglesia particular la iglesia diocesana pero es un sujeto compuesto de muchos a mi me gusta ver a la diócesis como una red de vocaciones de carismas ministerios de comunidades de personas que la misión del pastor es facilitar el intercambio la comunión la circulación de bienes la escucha la escucha es importante uno de los de los trabajos voy a poner un ejemplo una faceta no tan agradable pero otra finalmente que sí es por eso que lo pongo uno de los trabajos que yo tengo en la conferencia episcopal es el animar la prevención de los abusos sexuales la enorme crisis que vive nuestra iglesia es una crisis grave honda que es la punta del iceberg que muestra fallas muy profundas también una crisis del ministerio pastoral sobre todo de los otros pero fíjense que después de un momento inicial de inercia de negación o de explicaciones improcedentes nuestras porque claro ha sido un cachetazo fuerte la crisis la iglesia comienza a tener velocidad de crucero a la crisis de los abusos y uno de los aspectos a mi modo de ver más esperanzadores es que se sienten convocados a responder a este desafío los laicos en la respuesta que la iglesia comienza a dar con mucha fuerza a los abusos sexuales incluso en la formación de brutal o en la conformación de las comisiones de protección en cada diócesis el rostro de la iglesia es cada vez más laical y más femenino sea por laicas o consagradas en distintas formas de consagración religiosas y consagradas que se involucran pero laicos también obviamente pastores la crisis ha golpeado a los pastores y los pastores o los presbíteros se sienten comienzan a sentirse interpelados personalmente ya no se mira desde la velada de enfrente esta problemática sino que los distintos carismas vocaciones y ministerios comienzan a activarse para que ya no sea solo si esta crisis ha tenido como un factor desencadenante el clericalismo es un abuso de poder el remedio pasa por activar los pesos y contrapesos que el espíritu le ha dado a la iglesia que son los otros carismas vocaciones y ministerios bueno miren voy a ir terminando porque de Francisco quiero decir algunas cositas yo releí ahora le comentaba a Marco antes de empezar porque me parece un texto incluso más programático que Evangelii Gaudi la entrevista que Francisco le dio al padre Spadaro al inicio mismo de su pontificado casi al final él toca el tema del discernimiento lo hace con palabras que no no los voy a leer completas ni mucho menos pero que me parece que sería muy bueno recordar apelo a ellas obviamente para un papa jesuita el discernimiento es claro y es ahí donde él dice que tenemos que aprender sino que el lugar de Dios es el hoy y es el Dios de la sorpresa el Dios que siempre nos está esperando en los procesos que vive la historia por eso intentar circuncribir a Dios a un concepto encerrarlo de una forma rígida es una forma de querernos sobre enseñorearnos sobre el Señor en cambio tenemos que abrirnos y esa apertura es encerrarlo convivir con esa incertidumbre que significa estar buscando el rostro de Dios porque dice el Papa el Padre le hace acordar unas cosas que Francisco dijo en Río cuando vino a la jornada mundial los jóvenes le decía a los jóvenes Dios es real porque es concreto porque habita el hoy ahí tenemos que buscarlo en Francisco esa concretez tiene al menos dos rostros Cristo la manifestación más perfecta humanísima del amor de Dios y los pobres o las periferias como lo suele decir y desde ahí creo que retomar la conversión misionera la conversión pastoral y la otra cara de la conversión pastoral que es la sinodalidad y el discernimiento de la iglesia como ese modo de ese talante como vengo diciendo por el que una iglesia Dios por el que una iglesia Dios es sana y cada uno de nosotros en la iglesia una y otra vez cada día se pregunta ¿dónde está creciendo el reino de Dios? ¿por dónde está creciendo el reino de Dios para sumarse a él? en Gaudete te exsultate la carta tan hermosa sobre la santidad Francisco dedica el último capítulo a hablar de la lucha el combate combate vigilancia y discernimiento tiene palabras muy certeras y muy hermosas sobre lo que significa el discernimiento y en el número 169 él hace referencia a algo que me parece que es muy importante dice que en esto es un pensamiento muy jesuita él evoca en la nota 124 esa inscripción sobre la tumba de Ignacio non coerce dia máximo continerit amena mínimo divino mes la traducción acá dice es divino no asustarse por las cosas grandes y a la vez estar atento a lo más pequeño a mí me gusta decirlo de esta manera Dios se complace en la pequeñez por eso una iglesia diocesana como cada uno de nosotros que tiene esta sensibilidad espiritual de buscar por donde Dios está trabajando en el mundo tiene que estar atento a lo pequeño a la pequeñez que hay a las periferias que hay en el propio territorio diocesano en el propio territorio personal bueno me extendí más del tiempo pensado marco aquí llego y bueno son muchas cosas más que podría decir gracias querido querido gracias por compartirnos con nosotros sobre todo tu experiencia yo creo que escuchar hoy a un pastor de la iglesia en medio en medio de la pandemia es para para mí muy importante y espero que para quienes comparten con nosotros en este espacio también lo sean yo abro este espacio para quienes estén aquí con nosotros conectados si quieren hacer alguna pregunta a monseñor la pueden hacer en este momento yo quisiera iniciar este diálogo pensando en una cosa particular también es cierto monseñor que nuestra realidad eclesial nos dice que bueno que hay obispos también como seres humanos o sea de todos los talantes de todos los estilos de todas las formas incluso podríamos hablar de todas las escuelas teológicas cómo hacer desde el laicado tú hablabas justamente que este tiempo ha demostrado que la iglesia cada vez es más laical y más femenina cómo construir también desde la base digamos de una parroquia de una diócesis un diálogo que sea fructífero entre el laicado entre el pueblo de Dios y el obispo que pertenece también a ese pueblo o sea como qué pistas hay porque de pronto el obispo de mi diócesis puede ser alguno dirá no es tan cercano como el señor Sergio qué puedo hacer qué estrategias podría tener justamente para que esta iglesia se parezca más a la intuición que ha tenido Francisco de hablar de una iglesia sinodal qué nos puedes decir tú yo bueno recurro lo tenía pensado lo has escrito incluso pero bueno tantas cosas no lo dije hay una frase de Francisco en Evangelii Gaudium no sólo ahí a él está formulado como papa pero él Francisco es un gran maestro espiritual Austin Iberich él dice que Francisco está guiando a la iglesia como un padre espiritual guía a quienes acompaña ¿no? la imagen del padre espiritual jesuita que precisamente ayuda a discernir como padre espiritual Francisco tiene una expresión que para mí es muy luminosa porque la situación normal de la iglesia a lo largo de sus dos mil años de historia es la de la prueba el conflicto el enfrentamiento de miradas Francisco dice no tenemos que maltratar los límites no tenemos que maltratar los límites creo que es una hay que un poquito saborear esa expresión creo que es muy evangélica porque más que buscar estrategias lo que tenemos que hacer es plantarnos evangélicamente a situaciones que pueden ser conflictivas difíciles y a ver sin minimizar las diferencias que pueden darse a nivel doctrinal a nivel de opciones pastorales nunca olvidar que somos personas y creo que ahí ese es el nivel del encuentro en la liturgia de las horas estamos leyendo el libro de Job y es interesantísimo la dinámica claro no se lo lee completo ni muy largo pero lo que leemos es suficiente para comprender esto los tres amigos de Job como después el joven que se suman a ese diálogo difícil con el Job sufriente llagado desde la coronilla a la punta de los pies ellos intentan un diálogo y una refutación a nivel doctrinal digamos ese es el planteo de los amigos ninguno salvo Dios la picardía y el lector porque el lector que lee el libro de Job se pone obviamente de parte de Job incluso en su reclamo contra Dios que es la dignidad del libro los amigos no pero el lector y Dios pasan del plano doctrinal al plano de la persona a comprender lo que de dolor y de sufrimiento y de experiencia humana de límite hay en el corazón de la persona por algunos conflictos intraeclesiales que me ha tocado vivir yo justamente hoy lo comentaba con algunos salotes que almorzábamos acá en el obispado hoy normalmente en los conflictos de tinte ideológico que se dan en la iglesia por ejemplo estos enfrentamientos que hoy vemos entre conservadores y progresistas quienes pierden son los más vulnerables dentro de la iglesia quedan como subordinados a los conflictos ideológicos que pueden tener una gran fuerza teológica pero cada cosa hay que ponerla en su lugar y nunca olvidar a las personas pastoralmente vuelvo al libro de Job creo que el libro de Job es un gran libro parafrostando a Gregorio Magno por ejemplo una gran regla pastoral una gran regla pastoral aprender a pastorear vale sí para el pastoreo del obispos pero del pastoreo de la iglesia y vuelvo a esto no maltratar los conflictos porque cuando eso ocurre nos dejamos ganar por la rigidez y la rigidez cierra y nos impide el paso reconocer el paso del espíritu Gregorio publicó siendo el provincial de los jesuitas y ha sido publicado después ahora como constífice sobre todo después de su visita a Chile una serie de escritos en los que él introduce escritos de los padres de los generales de jesuitas el título del libro no me voy a acordar pero a lo mejor vos te acordás porque es muy muy conocido que tuvieron que vivir la suprensión de la compañía y el conflicto de la compañía con el virus donde estos padres generales y Gregorio esto lo rescata él dice antes que entregarse a disputas ideológicas hay que discernir se disiernen la realidad las ideas se debaten ahí tiene esa frase y él dice lo primero que tengo que hacer cuando alguien me acusa es no intentar refutar doctrinalmente sino acusarme a mí mismo o sea predisponerme yo espiritualmente de esa manera para abrirme a la acción del espíritu que seguramente está obrando ahí en ese momento por ejemplo es una indicación muy importante hoy para el tiempo que vivimos de incertidumbre por la pandemia un hermano obispo recordaba el otro día él es sorionita él decía que un padre espiritual les decía siempre me quedo dando vuelta esa idea cuando se disminuyen o menguan las esperanzas humanas que son tan lindas y nos sostienen en caminar de la vida es la oportunidad para que crezca la gran esperanza que es la esperanza cristiana pero eso solo es posible con personas que no se dejan volverse rígidas y decir rigidizarnos volverse rígidas por los conflictos que creo que es un gran problema de la iglesia cada vez que ha vivido un gran conflicto como han sido los grandes conflictos doctrinales que se dieron en el concilio que han seguido en el posconcilio y que hoy reaparecen los escritos habrán leído habrás leído no sé las cartas del obispo Viganó tan duras contra el Papa el último escrito que ya causa un límite ya atacando directamente al concilio Vaticano II que es el caballito de batalla del integrismo más extremo a ese extremo se llega por la por muchos factores pero entre otros es por la la el perder esta actitud de discernimiento en medio de los conflictos que son inevitables la iglesia la iglesia es genuinamente católica católico quiere decir sí universal pero es una totalidad es decir la iglesia se compone de muchos tipos decimos en Argentina de muchas personas que pensamos distinto que miramos la vida de manera distinta pero justamente ahí bueno Francisco también tiene Evangelical Gaudium en otros escritos nace el espacio superior al tiempo el tiempo superior al espacio etcétera etcétera tiene algunos criterios para vivir esta realidad poliédrica como dice él bueno querido el libro del que hablabas supongo que es las cartas de la tribulación que es bueno aquí le dejaba a los que están interesados en este libro se los dejo aquí el enlace para que lo puedan buscar bueno querido mira por acá justamente una persona de Chile Cristina Cifuentes pregunta lo siguiente ¿cómo le ayudamos a discernir a la iglesia este tiempo de pandemia? orando porque acabe leyendo este tiempo como tiempo de detenerse un poco juntando también alguna pregunta por acá que ha dejado también Ludo Van Velde que dice bueno dale tranquilo ¿cómo la iglesia pueda abordar este tiempo? ¿qué le estará diciendo Dios a la iglesia hoy? mientras esperábamos iniciar esta conferencia estaba leyendo esta carta pastoral del cardenal Martini que es de la final del año del gran jucleo que se llama la Madonna del sábado santo la virgen del sábado santo y por la última parte la pregunta de Cristina y él dice este es un tiempo para detenerse yo creo que es muy buena la pregunta porque creo que esta pandemia leída desde la fe porque no podemos no hacerlo obviamente dejamos de lado ahí seríamos como los amigos de Job si queremos decir esto es un castigo de Dios Dios no castiga Dios no castiga ni manda el coronavirus nada de eso ¿dónde está Dios en esta pandemia? está sufriendo entonces creo que la actitud de la iglesia es cómo está acompañando Dios el caminar de esta humanidad que de repente se ha visto descubrir su fragilidad descubrir su fragilidad y descubrir esta necesidad que tenemos unos de otros de darnos al menos lo que he visto en Argentina por lo que conozco de Chile también el esfuerzo de la sociedad de los hombres y mujeres de a pie sobre todo en las fases más duras de la cuarentena ha sido enorme sí, es verdad alguien puede decir es por el miedo el miedo a contagiarse a morirse todos lo hemos tenido el otro me pregunta ¿vos tenés miedo a morirte? a contagiarse y sí ¿cómo no? ¿cómo no voy a tener miedo? pero yo creo que hay mucho más que miedo también nos hemos dado cuenta de esto que al menos acá creo que en todos lados nos quedamos en casa porque de esa manera cuidamos a los más vulnerables creo que digamos la actitud espiritual de la iglesia es captar comprender que por aquí está Dios acompañando a la humanidad y dándonos signos de una conversión obviamente que tiene que ser muy fuerte tampoco nos ilusionemos la iglesia la sociedad vivió la humanidad ha vivido crisis enorme la última gran crisis ha sido la segunda guerra mundial que fue tremenda salió mejor la humanidad de ese abismo de horror en algunas cosas sí en otras no tanto y los aprendizajes de aquellas generaciones se van diluyendo con el paso del tiempo por eso Benedicto XVI en Deucarita Cés dice cada generación se confronta con las preguntas éticas fundamentales y tiene que tomar decisiones lo dijo a su modo Francisco aquel 27 de marzo con aquella oración en la plaza de San Pedro cuando él dice no es hora de pensar si Dios castiga no es una decisión de Dios son hora de pensar nuestras decisiones frente a todo esto creo que la iglesia yo lo dije en la misa crismal una misa crismal extraña porque la celebramos el 30 de junio vamos a bendecir los bolios que son el signo el crisma de la potencia del espíritu entre nosotros que pasa por nuestras manos misión de la iglesia hoy es alentar el espíritu dar el espíritu a esta humanidad que tendrá que enfrentar un proceso de reconstrucción que va a ir más allá del término de nuestra vida incluso me animo a decir también de la tuya Marco porque digamos apelando a una imagen que acá los gringos de la zona donde soy obispo comprenden muy bien porque es una zona agrícola ellos muy orgullosos de lo que hicieron sus tatarabuelos bisabuelos para que otros cosechen bueno eso es darle espíritu a la sociedad por supuesto que requiere oración una conversión tanto el discernimiento como esta actitud requiere hombres y mujeres del espíritu genuinamente místicos no místicos como volados como salidos de la realidad sino hombres del espíritu insertos en la realidad porque tendremos que darle esperanza a muchos hermanos y hermanas nuestros que no tienen esperanza en Argentina hoy hay un fenómeno que yo desde la iglesia lo estoy comprobando como esta zona de inmigrantes muchos descendientes de inmigrantes nos piden los partidos de bautismo o de casamiento de sus abuelos bisabuelos porque quieren emigrar quieren sacar la ciudadanía italiana para irse muy triste eso Argentina lo ha vivido varias veces la gran crisis del 2001-2002 muchos dicen acá nos vamos Argentina no tiene futuro es muy doloroso eso hay muchos hermanos y hermanas nuestros jóvenes también al borde de la desilusión creo que misión de la iglesia es dar esperanza animar sostener con la gran esperanza que para nosotros es el cielo obviamente Cristo pero sostener todas las todas las esperanzas humanas que le dan carne a la gran esperanza de acuerdo de acuerdo contigo justamente retomando el punto del mensaje del Papa Francisco él decía no es el momento del juicio de Dios sino de nuestro juicio hacernos la pregunta asistencial ¿de dónde estoy yo? ¿de esto cómo me interpela? ¿cómo he vivido la vida la fe? y yo creo que este tiempo de pandemia justamente a la iglesia le ha propuesto un discernimiento como tú también nos planteabas no hacerse la pregunta ¿el servicio hoy dónde está? no es tanto preguntarnos justamente cuando conversábamos hace unos meses sobre la iglesia hospital de campaña o sea no preguntas primero la vida donde la existe sino lo primero y lo urgente es curar sanar y creo que por ahí definitivamente pasa pasa este momento de la iglesia y también de todos los que nos consideramos seguidores y seguidoras de Jesús bueno si no hay ninguna otra pregunta más querido Monseñor te agradezco una vez más por tu tiempo por dedicarte en este espacio a compartir con nosotros y a reflexionar con nosotros no sé si quieras dar algún mensaje final y con eso cerramos este espacio antes de que des tu mensaje final recordarlo a todos los que están aquí que este video también estará en YouTube mañana si Dios lo permite en mi canal de YouTube para quien quiera luego compartirlo con otras personas que de pronto no están en el mundo del Facebook querido Monseñor de verdad muchísimas gracias gracias por tu ánimo y oramos por ti para que tu misión pastoral en este tiempo también se vea revitalizada y que te sientas también bien acompañado por todos los que te quieren te aprecian y quieren trabajar junto contigo y construir el reino de Dios muchas gracias a vos Marcos y a todos los que escuchan escucharán estas reflexiones quiero contar un poco de mi experiencia mi biografía porque creo que el anuncio del Evangelio es inseparable de las vidas concretas de las personas mira esta semana me ha ocurrido dos cosas muy lindas primero tuve que preparar un pequeño video para una mujer a la que yo aprecio mucho que cumple 80 años fue mi madrina de ordenación y al principio de esta semana falleció un sacerdote amigo que fue uno de los dos que me presentó en la ordenación episcopal por supuesto en uno con los 80 años y la alegría de una vida maravillosa hermosa en el otro es la pascua de un hermano que sufrió mucho pero tomó la decisión de ponerse en las manos de Dios y así entregó el espíritu pero yo hacía la misma reflexión yo miro la vida de Olga y de Raúl así se llama y no puedo sino dar gracias a Dios por lo que yo he contemplado de obra de Dios en ellos y que Dios los cruzara por mi vida por eso creo que el anuncio del Evangelio más que compartir ideas que también lo tiene obviamente pero básicamente es entrecruzar vidas y contar lo que hemos visto y oído hemos conocido el amor que Dios nos tiene así se narra la fe nosotros tenemos que ser parábola del Evangelio bueno muchas gracias bueno querido gracias estamos orando por ti y muchísimo ánimo en tu misión pastoral y nada que Dios te bendiga mucho feliz noche para ti y feliz noche para todos los que se han conectado con nosotros en este espacio nos vemos mañana a la misma hora 19 horas de Colombia para cerrar esta semana especial sobre el discernimiento conversando con Hernán Quezada Jesuita de México que también te conoce y que por él llegué a ti de hecho para hablarlo entrecruzar vidas por Hernán llegué a ti y muy gracias y muy gracias a esta conexión con Hernán que está desde México para hablar del discernimiento moral bueno señor que descanses feliz noche que Dios te bendiga y feliz noche para todos ustedes también nos vemos en el próximo